sean todos bienvenidos al sonido radio show por play tv el presidente del partido alianza país guillermo moreno cuestionó la recién conformada alianza opositora llamada rescate rd en la que se afirmó abundan gente que es verdadera carne de presidio tras considerar tan libres es por la debilidad mostrada en la persecución asimismo calificó como lamentable que esta gente referirse a los firmantes de la alianza con el producto de sus robos aliados como cómplices pretendan volver al poder y seguir haciéndole daño al país guillermo moreno dice es oportuno recordar que si la ciudadanía votó por luisa binader fue para que trazara la línea de pizarro contra la corrupción e impunidad para estiparla de raíz sin importar que fuera presidente es ministro es juez o es legislador posteó guillermo moreno a través de su cuenta de twitter en que el órgano acusador por falta de recursos y por miembros lealtades a esos gobiernos corruptos ha enfrentado la corrupción de forma muy mediatizada aseguró deploró que esos beneficiarios de impunidad gente que según explicó debieran estar cumpliendo condena hoy ocupan páginas en diarios e incluso hay que soportar lo que quieren dar lesiones de moral concluyó guillermo moreno presidente del partido alianza país que guillermo moreno pasa a formar parte de alianza con el prm así que esto es el sonido radio show vamos allá condena hoy